Saludos amigos y gracias por escuchar Verdad en la Red He estado ausente algunos días y no he podido subir videos de YouTube por ciertos acontecimientos que han ocurrido alrededor de nuestro grupo familiar Buenos acontecimientos, de los cuales es responsable San Judas Tadeo y es por eso que queremos presentarles en este video la novena de San Judas Tadeo y así esparcir la devoción a tan maravilloso santo San Judas Tadeo fue uno de los doce apóstoles escogidos por nuestro Señor Jesucristo Según la tradición San Judas sufrió el martirio alrededor del año 65 después de Jesucristo en Beirut en la provincia romana de Siria junto con el apóstol Simón el Celote con el que habitualmente estaba conectado Hay que hacer la salvedad de no confundirlo con Judas Iscariote Tras su muerte el cuerpo de San Judas fue llevado a Roma y abandonado en una cripta en la Basílica de San Pedro Hoy sus huesos se pueden encontrar en dicha Basílica bajo el altar mayor de San José en una tumba que comparte con los restos del apóstol Simón el Celote En la iglesia católica San Judas Tadeo es conocido como el patrón de los casos desesperados y causas perdidas Tanto Santa Brígida de Suecia como San Bernardo tuvieron visiones místicas de nuestro Señor Jesucristo y en esas visiones nuestro Señor les pidió que dejaran saber que para los casos de mayor necesidad que quisieran obtener ciertos favores les pidieran a él por medio de San Judas Tadeo Es por esto que es considerado el patrón de las causas imposibles y comparte este patronazgo junto a Santa Rita de Casia Esta novena que queremos compartir con ustedes tiene fama de ser muy efectiva pero queremos hacer la salvedad de que la oración de la novena es importante también la reflexión sobre lo que le pedimos cada día pero aún más importante es que estemos en estado de gracia cuando hacemos esta novena para que nuestras plegarias realmente sean acogidas porque estamos en amistad con Dios no por decir la novena van a surgir las cosas mágicamente es importante estar en estado de gracia y tener fe puesta en la intercesión del santo y confianza en Dios de que las cosas saldrán como Dios quiere La novena la vamos a dejar en la cajita de descripción para aquellos que deseen leerla Bueno, sin más retraso, aquí está la novena Día primero Santísimo San Judas Tadeo Apóstol, mártir y amigo de Jesús Hoy te pido que ruegues por mí y por mis intenciones Ahora aquí se pide por la intención que tenga cada quien Continúa Tú eres el patrón de lo imposible Ruega por mí y por mis intenciones Oh San Judas, ruega para que la gracia de Dios y su misericordia cubran mis intenciones Obra por lo imposible si es que es la voluntad de Dios Pide que pueda obtener la gracia de aceptar la santa voluntad de Dios Inclusive si esta fuese difícil y dolorosa para mí San Judas, tú amaste tanto a nuestro Señor Ayúdame a amarlo más Oh San Judas, reza por mí para que pueda crecer en la fe La esperanza, la caridad y en la gracia de Jesucristo Pide por estas intenciones Pero sobre todo Ora pidiendo que pueda reunirme contigo en el cielo Con Dios por toda la eternidad Amén Bueno, así sucesivamente en el segundo día Volvemos a decir la oración con nuestra petición Pero hay algo diferente Y es que cada día se le pide algo especial Para nuestra alma a San Judas Tadeo Entonces en el día 2 le vamos a pedir Que rece por nosotros para que obtengamos Ese celo de predicar el Evangelio En el día 3 le vamos a pedir a San Judas Tadeo Que nos dé la paciencia Para lidiar con nuestras dificultades Porque él fue muy paciente En el medio de sus problemas El día 4 vamos a pedirle Que nos indique Nuestras necesidades más imperantes Las más difíciles de alcanzar Puesto que él es el patrón De las causas perdidas En el día 5 vamos a pedirle a San Judas Que se sacrificó tanto por el reino de Dios Que nosotros también nos podamos sacrificar Como él lo hizo En el día 6 le vamos a pedir a San Judas Tadeo Que podamos reconocer la voluntad de Dios En nuestras vidas En el día 7 vamos a pedirle a San Judas Que podamos poner la confianza en Dios Que conoce nuestras necesidades Mejor de lo que nosotros las conocemos Y que él provea para las mismas En el día 8 vamos a pedirle a San Judas Que rece por nosotros Para que no perdamos la esperanza Y en el día 9 vamos a rezarle a San Judas Tadeo Para que nunca perdamos la fe Bueno, quisiéramos agregar también Una oración muy bella Que si bien no le pertenece a la novena Es bien hermosa y recomendable Y dice así Oh santísimo apóstol San Judas Tadeo Fiel siervo y amigo de Jesús La iglesia te honra y te invoca universalmente Como patrón de los casos desesperados Y de las causas imposibles de lograr Ora por mí que soy tan miserable Utiliza ese privilegio particular Que se te ha concedido Para que me ayudes con rapidez y visibilidad Donde la ayuda está ausente y desespera Ven a mi ayuda en esta gran necesidad Para que pueda recibir el consuelo Y el socorro del cielo En todas mis necesidades Tribulaciones y sufrimientos Y en particular Y aquí se hace la petición Y que pueda alabar a Dios junto a ti Y todos los elegidos por toda la eternidad Te prometo Oh bendito San Judas Tadeo Tenerte siempre presente en este gran favor Y honrarte como mi especial y poderoso patrón Y alentar a otros hacia tu devoción Amén Bueno amigos gracias por haber escuchado Espero que sea de consuelo Y de crecimiento en la fe Y les deseo lo mejor Y que si es la voluntad de Dios Aquello que vayan a pedir por intercesión De San Judas Tadeo Se les conceda Hasta la próxima Y muchas gracias ¡Gracias!